Nosotros, los opositores cubanos, creemos que el experimento que han hecho los Castro con nuestro pueblo ha sido un total fracaso. Y a menudo hay quienes expresan que estamos parcializados al opinar sobre cualquier cuestión que afecte la vida nacional. Dejemos que sea el pueblo quien opina. ¿Crees que los trabajadores estatales cubanos, cuyo salario promedio mensual es de 500 pesos, o sea 20 CUC, reciben un pago justo por su trabajo? El salario del obrero cubano es discriminatorio. Es una forma de represión del régimen comunista del gobierno de los Castro Ruz contra el trabajador cubano. No. Yo creo que el trabajador cubano percibe salario de clavo, para clavo. Porque lo que se le paga al obrero cubano no le da ni siquiera para alimentarse diariamente. Llevamos 60 años de dictadura, catoria comunista, y el salario del obrero, las condiciones de vida, no mejoran precisamente porque al obrero cubano se le paga salario de miseria, se le paga salario de reflexión, de sufrimiento. El pueblo cubano no ve el progreso. El pueblo cubano no ha visto todavía el progreso de tantas promesas que le ha hecho pesadillas. ¿Piensas que con estos bajos salarios, los trabajadores cubanos puedan vivir dignamente? No, el salario está un punto debajo de las necesidades que tienen las personas en Cuba, los trabajadores. Los precios, los productos están muy elevados, acorde con los salarios que perciben los trabajadores. Y es una situación muy, de mucha limitación. Yo, para mí, mi trabajo sea la misma. Me pasa una pena, 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 una pena. Yo, bueno, 147 pesos, más 45 pesos de ahí comiendo, me dan el gobierno. Y yo con eso, y yo bien. Si te digo que me encanta, que me encanta, porque si te digo que me encanta, lo estoy engañando a usted. ¿Entiendes? Pero bueno, con eso hay que conformarse y con eso hay que vivir. Y si tú tienes, y usted tiene que comprar un par de zapatos, le voy juntando hoy 30 pesos, guarda 30 pesos hoy. Y mañana, cuando vuelva a otro curar, guarda 20 pesos más. ¿Y le pagan a usted diario? No, mensual. Usted dice que diario. No, mensual. Dice, mañana guarda 30 pesos. No, ahora, cuando usted cobra, tú cobras, güey. Yo cobro hoy, por ejemplo, hoy yo cobro hoy, hoy estamos a, ¿cómo? A la rinquidota. Yo cobro hoy, yo cobro hoy. Y guardo 30 pesos. O sea, ya sé, en el otro mes, guardo 30 más. ¿Ya te me entiendes? En el otro mes, guardo 30 más. Y en el otro, guardo 30 más. Lo voy juntando así. ¿Cuántos meses, entonces, más o menos, usted se pasaría guardando 30 pesos para comprarse un par de zapatos? Ah, como tú dices, un par de zapatos lo que valen son, en la shopping, 20 dólares. Y tú, en seis meses, tú vamos juntando y tú juntas toda esa plata. Yo opino que ese salario no es justo para el trabajador cubano porque es pésimo para la familia, que no le da ni para la medicina, ni para la corriente, que es muy caro. Cobra la corriente muy cara, el alimento que venden ya por la calle es caro, tiene mal sabor a veces a la carne de puerco. Y entonces, ¿qué hacen? Que 260 pesos o 500 pesos, que es 20 pesos, para el trabajador cubano, no le alcanza para nada en esta actualidad que vivimos aquí en Cuba. ¿Por qué? Porque los salarios son muy bajos, entonces, con el costo de 20 pesos, el salario no compensa, para no encontrar la medicina, encontrar el invento, ¿entiendes? Entonces, los salarios son muy bajos. Más bien viven indignamente. ¿Por qué? Porque los hijos sufren. Los hijos, supóngase que un niño en estos tiempos debe llevar una merendita a la escuela. ¿Y cuánto le costaría un refresco? ¿Cuánto le costaría un bocadito sencillo de pan a un niño? ¿Cuánto le costaría a los padres el desayuno? Y si el niño vive en un pueblo sencillo de nuestras localidades, pues bueno, ese niño debe montar en un coche para trasladarse para la escuela. Ese coche debe contarle dos pesos, o supongamos, vamos a poner un peso, ida y vuelta. Serían dos pesos. El almuerzo de ese niño cuando llegue de la escuela a su casa. Tienen los padres que luchar. Y todos los padres no tienen ambos puestos de trabajo. Incluso, les voy a decir que antes, un muy pobre padre podía criar 11, 14 hijos. Y hoy un matrimonio con centro de trabajo no puede criar dignamente dos hijos. A su criterio, ¿qué se debe de hacer para que el trabajador cubano pueda devengar un salario justo? Lo que se debe hacer es desarrollar la economía del país con responsabilidad, con dignidad de dirigente, de gobierno. Con dignidad, con responsabilidad y con sabiduría. Lo que le ha faltado a este sistema es que ellos no saben gobernar, ellos no saben de economía. Lo único que ellos saben es de hablar y hablar y hablar y le roban el conocimiento a otro. Y entonces, el que lo escucha piensa que es que sabe. No, el que escuchó a otro hablar de esa manera y le robó la idea. Y el pueblo cubano piensa, ha pensado que ellos sabían de economía. Que ellos estaban comprometidos con el país. Pero ellos no han estado comprometidos con el país. Ellos han estado comprometidos con ellos mismos, con su familia, con sus socios y con las amistades que tienen internacionales. Bueno, 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 bajaron los precios fuera así, pero, bueno, nosotros no, no, no. Si bajaron los precios fuera así, pues ya saben, aquí no bajan ningún precio. No va a venir más bien. ¿Te entiendes? Nosotros no somos nadie. Bueno, cambiar la política del sistema, que Cuba se democratice, que se cree en empresas privadas, que el país elimine todas las restricciones que establece el gobierno y que el cubano pueda crear, tener tiendas, tener los medios de transporte sean privados también y que el cubano pueda adquirir todos los productos que se necesitan en el país en el exterior sin que sea un solo funcionario del gobierno, un ministro o algo que sea el que va a otros países a tratar de o a comprar los productos de un pueblo de 11 millones de habitantes por eso es que en Cuba hay mucha deficiencia, aparte de eso también hay mucha deficiencia en el comercio que los cubanos carecen de muchos productos que no se penden bien Bueno, cambiar el sistema, que los salarios suban porque el salario es muy bajo si el salario sube, se podrán hacer cosas que necesitamos un cambio para que se suban los salarios sean más justos y los trabajadores puedan vivir con franqueza, con prosperidad en este país cubano ¡Gracias! ¡Gracias!